Hola, buenas tardes. Soy Javier Nandorena Sañudo, técnico en emergencias sanitarias en una unidad de soporte vital básico de la provincia de Valencia. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre síncope en soporte vital básico. ¿Qué es un síncope? Es una pérdida brusca y temporal de la consciencia y del tono muscular, de duración breve y con recuperación espontánea. Tipos de síncope. Síncope vasovagal o neuromediado, síncope por hipotensión o ortoestático y síncope cardiogénico. ¿Qué es un síncope vasovagal? El síncope vasovagal es uno de los más comunes. Se suele producir, sobre todo, el agente joven, debido a una bajada de la procuencia cardíaca, estrés, ansiedad, calor, un nivel emocional. Es el típico síncope de la persona joven que va corriendo y perder el conocimiento. O cuando una crisis de ansiedad llega a ciertos niveles, pueden llegar a perder la consciencia. Ese es un síncope vasovagal o neuromediado. También se puede producir por hipotensión. Y se suele presentar unos síntomas característicos. Radicardia, piel fría, sudoración, palidez cutánea. Es también el típico síncope de la terracita en verano. Hace mucho calor, se sientan a comer, el estómago lleno, quizás alguna bebida alcohólica. Y debido a la alta temperatura, el efecto de la digestión baja la tensión arterial y se sincopa. Síncope cardiogénico. Es el más peligroso de todos y puede llegar a producir una parada cardíaca, incluso una muerte. Se suele producir en ciertas enfermedades cardíacas, sobre todo en taquiarritmias. Taquicardias que después suceden de una bradicardia, como puede ser en una fibrillación auricular inestable, que bueno, es rápida y es lenta. Una taquicardia supraventricular, etcétera. El síncope por hipotensión o ortoestático suele ser producido por una bajada de la tensión arterial sistólica de unos 20 miligramos de mercurio y diastólica de unos 10 miligramos de mercurio brusco. Por ejemplo, el típico mareo o pérdida de consciencia cuando estamos sentados y nos levantamos de golpe. Este es lo más común a la gente mayor, sobre todo cuando tienen ciertos problemas de salud. un síncope. Y se caracteriza con los mismos síntomas que los otros. A, B, C, D, E o X, A, B, C, D, E del síncope. ¿Por qué X, A, B, C, D, E? Un síncope puede caer y golpearse. Puede caer y caer encima de una vetrina, igual que hablaba en las crisis comerciales. Puede caer encima de una mesa de cristal y se puede cortar. Entonces, ya no es sólo una pérdida de consciencia con un síncope. Podemos tener un sangrado activo, entonces hay que incluir la X. Si es el típico síncope en un bar, en un centro comercial, en un supermercado, en una persona que se marea y pierde la consciencia. Simplemente se hace el ABCD. A, abre la vía aérea. B, comprobar si respira. Aquí sería recomendable, si aún está inconsciente, la caña orofaringea. Y aquí podríamos también incluir la toma de tensión arterial y oseosimetría. Recomendada utilizarla, si disponemos de ello, con un dopustumográfico. En la D, por acción neurológica, se puede hacer la glucemia. Revaluaríamos la escala de Glasgow y reflejo popular. Evaluación secundaria. Se realizará una correcta análisis preguntándole qué ha pasado, su toma de medicamento, si padece alguna enfermedad. Se reevalúan las constantes vitales. Yo soy más amigo de realizar la toma de constantes durante el ABCD, pero también podría ser correcto realizarlo en la evaluación secundaria. Siempre es recomendable que uno de los técnicos se dedique a la toma de constantes vitales y el otro vaya realizando la anamnesis y recadando información de qué es lo que ha podido pasar. No es recomendable cortarse. Explico. Si uno está hablando, el otro se cae. Si ve que el compañero se le olvida preguntar algo, cuando acaba de hablar, lo dice. Porque eso crea seguridad y desconfianza. Si disponemos de un defibrilador en automático que tenga tres derivaciones y conexión con nuestro centro de coordinación, se podría colocar y enviarle un registro de RIM al coordinador médico. También sería recomendable, si disponemos de impresora, sacar una tira para entrar al centro sanitario. No se trata de meterte en el trabajo de nadie. Tú no vas a diagnosticar nada. Solo vas a realizar la prueba para ponerla en manos del personal que corresponde. En silla triaje o el coordinador médico del centro de coordinación de emergencias que nos corresponde. Traslado y atención durante este. Durante el traslado se deben de continuar controlando los constantes vitales. Sobre todo, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y la onda epistemográfica. También la tensión arterial. La onda epistemográfica de un porciosímetro nos puede dar mucha información. Porque según su forma y amplitud nos puede indicar si está hipotenso, si está bien profundido, si hemodinámicamente está compensado, etc. Si el paciente tenía la tensión baja, se debería trasladar en posición de trelobre. Es recomendable realizar tres medidas de tensión antes de llegar al hospital. La de cuando llegamos, bien sea la evaluación inicial o la evaluación secundaria. Una anita camino y una llegando al hospital. Haya signos de empeoramiento o no. Para que el hospital tenga toda la información, la puede realizar un diagnóstico. Igual que el hospital, puedo decir centro sanitario. Y bueno, queridos oyentes, esto es todo en el episodio de esta semana. Hasta la semana que viene. Aprovecho también para pediros que comentéis el episodio y la opción de mensajes. También podéis encontrarme en Facebook como Javier Hernándorena Sañudo. Y en Instagram, mi mail es laversa arroba o mail punto com. Agradecería vuestros comentarios y sugerencias sobre el tema para otros episodios. Os espero en el pésimo episodio. Este, perdón, en este vuestro rincón. El rincón del técnico en emergencias sanitarias. Y, como siempre, nos vemos cuando sumen la silencio. Maintenant, cuando v面es contigo. Lapera, esperemos darte muy buenas cosas. Sin embargo.